Hola equipo, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de un tema que le sirve a todas las personas. Yo soy partidario de que este tema que vamos a hablar hoy debería ser como una regla general, debería haber cárcel para los que no lo cumplan, porque es algo necesario para poder tener éxito en cualquier cosa. Es decir, a veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que los seres humanos vivan su vida sin tener esto? Sin tener esto como algo básico de su personalidad. Vamos a hablar de un concepto que se llama la perseverancia, la constancia, que es necesario para absolutamente todo. O sea, sin perseverancia no hay absolutamente ningún logro, ni económico, ni social, ni personal, ni intelectual, ni físico, ni nada. Una persona que no persevere fracasa en todo, siempre, el 100% de las veces. Por eso, una de las principales virtudes que todo ser humano tiene que aprender desde que es niño, toda virtud que todo padre le tiene que enseñar a un niño o un hijo es la perseverancia. Porque vuelvo y repito, cuando un ser humano domina la perseverancia, la hace suya, la interioriza, la vuelve parte de su carácter, de su personalidad, va a triunfar en lo que quiera triunfar. Va a triunfar en lo que quiera triunfar. De hecho, quiero empezar con una frase muy chévere que escuché, que dice, la perseverancia es la virtud por la que otras virtudes dan fruto. Es decir, la perseverancia es quien sostiene los procesos de un ser humano. Si tú quieres desarrollarte, no sé, voy a poner un ejemplo, quieres volverte una persona con una mejor actitud, o sea, tener una mejor perspectiva de cara a la vida, la perseverancia en ese desarrollo de esa nueva virtud es la que la va sosteniendo y por ende la va desarrollando. Si tú quieres tener una mejor salud y ser virtuoso en el concepto del autocuidado y demás, la perseverancia es la que sostiene el hábito y las acciones de todos los días para que efectivamente interiorices esa nueva virtud. Si tú quieres ser una persona más segura de ti mismo, para eso debes comportarte como tal, la perseverancia es la que sostiene esa nueva virtud que quieres desarrollar hasta que efectivamente las es tuya. O sea que la perseverancia es la base sobre la que se construyen todos los logros de los seres humanos. ¿Y a qué me quiero referir? Vamos a entrar en materia. Las personas, desafortunadamente, cuando las cosas se ponen difíciles en los proyectos que desarrollan, casi siempre tienden por o tienden a abandonar. Pongo un ejemplo. Una persona ingresa a una carrera universitaria, empieza a estudiar medicina o empieza a estudiar ingeniería o empieza a estudiar arquitectura o cualquier cosa y se empieza a dar cuenta que esa carrera que escogió tiene muchas materias muy difíciles o se empieza a dar cuenta que hay algunas cosas que no le agradan lo suficiente o se empieza a dar cuenta que no era tan fácil como esperaba. Claro, le agrada más de lo que le desagrada, pero empieza a identificar que ya no todo es color de rosa, sino que hay dificultades. Ahora, el problema no es que haya dificultades, porque de hecho siempre las habrá. El problema es la actitud de quien está afrontando esas dificultades. Entonces, la gran mayoría de las personas, como carecen de perseverancia, ante la primera adversidad toman la decisión de rendirse y de dejar las cosas a medias y tiradas. Quiero que anotes esto. Siempre la respuesta de los débiles es rendirse. Siempre la respuesta más cómoda va a ser rendirse. Siempre la respuesta más fácil va a ser rendirse. Siempre la respuesta más fácil de cara a la dificultad es decir, no, eso no me gustó o no era lo que yo esperaba, pero son simplemente frases que camuflan tu falta de perseverancia. Cambiemos de ejemplo. Tú consigues una pareja, una novia, un novio, y al principio todo va bien, pero tú estás buscando la persona perfecta, o sea, que no tenga ni un solo detalle que sea inmaculada, impecatus, impecable. Con el tiempo empiezas a darte cuenta que tal vez esa persona con la que entablaste tu relación, hombre, tiene algunas cositas que tal vez no te gusten. Ahora, no estoy diciendo que te tengas que quedar siendo un masoquista en un sitio que no te agrada realmente, que te está generando una tortura emocional por el hecho de ser perseverante. Ojo, una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser tonto. Una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser necio. La perseverancia es necesaria para alcanzar aquello que tú sabes que te va a hacer un bien. A pesar de que debas vivir un mal, que no es un mal, es un proceso de formación antes de lograrlo. La perseverancia es lo que te da la capacidad de aguantar un proceso de desarrollo interno antes de lograr el resultado. Si ese resultado que tú buscas es lo suficientemente valioso e importante para ti, la perseverancia te va a dar la paciencia necesaria para vivir la adversidad y por ende luego lograr lo que buscas. Entonces, obvio, pues si ves que es una pareja con la que hay conflicto de por medio en los principios básicos y en los valores centrales, pues obviamente no tiene sentido perseverar ahí. Pero si tú sabes que es una buena persona en el marco completo, pero tiene unos pequeños detalles, la perseverancia hace que a pesar de que no sea perfecta, porque no hay persona perfecta, tú tengas la capacidad de construir ahí. La gran mayoría de las personas, seguramente conoces muchos así, cambian de pareja cada seis meses. Dicen, no, no era lo que yo esperaba. Luego se consiguen otra persona, no, tampoco era lo que yo esperaba. Luego se consiguen otra, no, tampoco era lo que yo esperaba, porque están buscando algo perfecto que no existe y nunca va a existir y por carecer de perseverancia en construir una relación, pues muchas veces las personas no consolidan nada en ese campo. Lo mismo en los negocios. Una persona empieza un negocio o un emprendimiento, siempre van a haber obstáculos cuando tú emprendas cualquier cosa y más un negocio. Y si tú sabes que el negocio que estás emprendiendo tiene sentido, tiene potencial, hay gente a la que le ha ido bien en esa actividad. Es decir, el final tiene sentido, vale la pena perseverar. Cuando el fin vale la pena, también vale la pena sobreponerse a los medios y a los retos que hay en ese camino para lograr ese fin. No sé si me hago entender. Entonces tú empiezas un emprendimiento, sabes que es una actividad interesante, que es una industria próspera, que tiene futuro, pero que van a haber retos como en cualquier cosa. Entonces, la diferencia entre las personas que son exitosas en el mundo de los negocios y los que no, son los que tienen, es que aquellos que son exitosos tienen la capacidad de aguantar, tienen la capacidad de mantenerse firmes, tienen la capacidad de seguir buscando el medio, tienen la capacidad de ser recursivos cuando no tienen recursos, tienen la capacidad de seguir insistiendo hasta que al final, efectivamente, el resultado llega. Por esas y muchas otras razones, la perseverancia, diría yo, puede ser la madre de las virtudes. Porque como dice la frase inicial de este entrenamiento, la perseverancia es la virtud por la que otras virtudes dan fruto. Sin perseverancia, nunca vas a lograr absolutamente nada. Entonces, en este entrenamiento vamos a hablar de algunos elementos que nos van a ayudar a desarrollar una mejor perseverancia o más perseverancia en nuestras actividades. Pero quiero darte, antes de eso, un par de recomendaciones o explicarte un par de elementos. Ojo con esto. La perseverancia no es sólo no rendirse. Porque hay personas que piensan, es que yo no me he rendido, entonces soy perseverante. No. No es solamente no rendirte. Es no parar de hacer. De hacer. Voy a poner un ejemplo. Una persona que se matricula a un gimnasio y dice, bueno, voy a ir solamente cuatro días a la semana al gimnasio. Está perfecto. Y se matricula y empieza a accionar. Es decir, empieza a hacer. Pero, por alguna razón, a la siguiente semana o a las dos o tres semanas después, esa persona ya no va cuatro veces a la semana, va tres. Luego, ya no va tres. Unas semanas después, ya va dos veces a la semana. Unos meses después, ya solamente va una vez a la semana y llega un punto en el que ya no vuelve. Entonces, tú le preguntas, oye, ¿cómo vas con el gimnasio? Y él te dice, no, yo sigo matriculado en el gimnasio. O sea, yo ahí estoy. Yo no me he rendido. Yo no me he salido. No he cancelado mi membresía. Es decir, no se ha rendido. Pero tú le preguntas, ¿y cuántas veces fuiste esta semana al gimnasio? Y te dice, no, ninguna. Y la semana pasada, no tampoco. Oye, pero ¿y entonces? Es decir, sigues ahí, pero no sigues ahí. Es decir, no has renunciado del todo porque mentalmente sigues, es decir, como con la idea de que estás, pero tú sabes que no estás. Las personas en un negocio de network marketing, hay personas que dicen, no, yo no me he rendido. O sea, yo no me rindo. Pero la pregunta es, no es si no te has rendido. La pregunta es, ¿cuánto estás haciendo? Porque la base de la perseverancia es la acción sostenida. No es solo esperar. O sea, la perseverancia no es tener paciencia. No es solo quedarse esperando. No, la perseverancia es una actitud activa, no una actitud pasiva. No es solo esperar a que algún día el resultado que espero llegue, sino que la perseverancia es seguirlo buscando, seguir haciendo tu máximo esfuerzo, seguir esforzando, seguir tocando la puerta hasta que te abra la desgraciada puerta. O sea, es ser intenso, es ser enfocado, es ser concentrado, es ser determinado a hacer que las cosas pasen. Y al final, de tanto insistir, 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 llega el resultado. Hay una parábola bíblica muy chévere al respecto. Aquí, parafraseándola, decía la parábola o dice la parábola que había una vez un juez que no temía ni a Dios ni a los hombres. O sea, un tipo malo. Imagínense a alguien que no le tema ni a Dios ni a los hombres. Y era un juez que impartía justicia en la comunidad y había una señora, una anciana, viuda, si no estoy mal, que necesitaba que le ayudara con un caso. Y esta anciana fue y le tocó la puerta al juez y él le dijo, no, no te voy a ayudar porque no le temo a los hombres. Es decir, no los amo, no tengo compasión, no siento ninguna compasión por los demás. Por consecuencia, pues me es indiferente si vas bien o vas mal, si te vas a morir, si te vas a quebrar. No te voy a ayudar. Y la señora, ah, ok, no, es que pues no te estoy preguntando, mi querido señor juez. O sea, o me ayuda, o me ayuda, o me ayuda, o aquí me quedo. Y el ah, bueno, hasta luego. A los diez minutos la señora. Juez, ayúdeme. No, no te voy a ayudar. Juez, ayúdeme. No, no te voy a ayudar. Juez, ayúdeme. No, no te voy a ayudar. Juez, ayúdeme. Es que no te voy a ayudar, hombre. Juez, ayúdeme. No te voy a ayudar. Juez, ayúdeme. Ay, qué señora tan intensa. Luego en la noche, tarde en la noche, una de la madrugada. Juez, ayúdeme. Al otro día, juez, ayúdeme. Que no te voy a ayudar. Juez, ayúdeme. Juez, ayúdeme. Juez, ayúdeme. Juez, ayúdeme. Hasta que al final llega el juez y le dice, listo, ¿qué querés que haga por vos? Pero lárgate de aquí, déjame en paz. ¿Qué hizo que efectivamente la voluntad de ese juez se moviera a pesar de que era una mala persona? La intensidad, la insistencia, la constancia, la perseverancia. Que se volviera un absoluto obsesivo aquel que le estaba pidiendo. Porque al final, cuando tú insistes, lo logras por mérito o por lástima. Pero de que lo logras, lo logras si tienes la capacidad de seguir insistiendo, 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 insistiendo. Por eso la característica básica de la perseverancia es que se basa en una acción constante. Constante. Ahora, podríamos narrar muchos hechos de perseverancia que han cambiado el mundo. Un señor como el que inventó la bombilla eléctrica, el señor Emerson, o Edison, perdón, cuenta la historia que el tipo desarrolló miles de bombillos eléctricos y que fracasó aproximadamente como 10.000 veces. Cuentan algunas referencias, otros dicen que mil veces. Pero en pocas palabras, la historia cuenta que el señor que inventó la bombilla eléctrica intentó hacer prototipos de bombillos aproximadamente mil veces distintas. Y ninguno le funcionaba, ninguno le funcionaba, ninguno le funcionaba, ninguno le funcionaba. Y como el bombillo número 10.001 o 1.001, efectivamente prendió. Y antes de que le prendiera el bombillo, antes de que efectivamente tuviera éxito, la gente le decía, hombre, usted no le importa fracasar miles de veces. Y él tenía una actitud muy bonita de cara al fracaso. Y él decía, no, yo no he fracasado, simplemente he encontrado mil formas de cómo no hacer las cosas. Simplemente he encontrado 10.000 formas de cómo no se hace un bombillo eléctrico. Miren qué interesante esa actitud. No es ver el rechazo, la derrota o el fracaso como una derrota, como un fracaso, como un rechazo, sino como un aprendizaje. Porque la perseverancia lo que hace es ayudarte a recorrer un camino de fracasos, que no son fracasos, son aprendizajes. Y cuando lo logras, al final, fruto de tu perseverancia, no solo logras el resultado, sino que adquiriste muchísimo aprendizaje. Y a la larga termina siendo más valioso el proceso de aprendizaje que incluso el mismo logro que buscabas y que alcanzaste. Entonces, esta es la base de la perseverancia, la acción sostenida en el tiempo. Continuando con el ejemplo, una persona que haga un negocio en Eduard Marketing y diga, yo no me he rendido, pero tampoco ha hecho nada en los últimos días para lograr su resultado, pues está rendido, solo que tiene como una excusa mental que lo hace sentir bien de que no se ha rendido, pero sabe que está muerto en el negocio. Porque la parálisis es igual a muerte. Cuando tú no haces nada y crees que por el hecho de que no te hayas rendido sigues vivo, déjame decirte que no, estás muerto. Si no te mueves, mueres. Hay que movernos. Entonces, quiero darles para terminar cuatro sugerencias o cuatro herramientas que nos van a ayudar a sostener nuestra perseverancia y hacerla muchísimo más sólida y más fuerte en el tiempo. Entonces, la primera característica que se necesita para desarrollar perseverancia es algo que se llama determinación. Determinación. En otro video llamado Los tres niveles de la intención, si no estoy mal, hablábamos de qué significa la determinación. Y quiero recordárselos. Supongamos que tú quieres lograr algo en tu vida. Entonces, tú quieres, voy a poner un ejemplo, adelgazar. O quieres desarrollar un negocio próspero. O quieres construir una marca personal. Es decir, tienes un sueño. Sabes que para lograr eso, no lo vas a lograr de un día para otro. Necesitas años de consagrarte en la actividad. Entonces, cuando tú tienes un sueño, o quieres ser, por ejemplo, un cantante, o un músico, o lo que sea, o un actor, o un político, tú primero visualizas qué quieres llegar a ser. Identificas más o menos cuánto te puedes tardar y te tienes que determinar. Fíjense que esta palabra tiene, digamos, una raíz que viene de la palabra decisión. Es decir, yo tomo la decisión de terminar. Terminar. La determinación es una palabra muy bonita. Porque es una decisión que se va a sostener no hasta que yo me canse de insistir, sino hasta que termine. Anótalo ahí. En la vida, si quieres lograr éxito, tienes que acostumbrarte a terminar. Y tienes que aprender a parar o a descansar, no cuando te canses, sino cuando termines. Si tú conoces a alguien que sea deportista, es una persona que le han inculcado la perseverancia desde el principio de su carrera. Porque una persona que entrene ciclismo, por ejemplo, un ciclista profesional, pregúntate si en medio de una etapa él no está cansado. Por supuesto que lo está. O sea, subiendo una montaña súper empinada, esa persona puede que esté, que se reviente. Pero él aprendió porque entrenó la virtud de la perseverancia, que uno no para en la bicicleta cuando esté cansado, sino cuando termina. Y ahí en esa milla extra, en ese plus que se está dispuesto a dar, cuando en teoría ya las fuerzas no alcanzan, es donde está el verdadero éxito. Entonces, lo primero que se necesita para poder tener una correcta perseverancia, es que tú te determines, que encuentres algo a lo que tú quieras dirigirte sí o sí, algo que tú quieras lograr a toda costa, y que pase lo que pase, tarde lo que se tarde, demórate lo que te demores, sí o sí lo vas a terminar. Cuando un ser humano toma una determinación, es una persona que alcanza paz, porque ya no tiene la indecisión de por medio. La indecisión es una de las cosas que más roba la perseverancia, es una de las cosas que más roba la energía. Porque cuando una persona está indecisa, decisiva a lograr algo o no, todos los días amanece con dudas. Y las dudas son una fuga de energía. Cuando tú te determinas a algo y contigo mismo te comprometes y dices, lo logro o lo logro, punto, la posibilidad de renunciarse no existe, renuncio a otras alternativas y me voy con esta, y si acabó, ya no tienes distracciones, ya no tienes dudas, ya no tienes incertidumbre, ya no tienes indecisión. Por ende tienes más capacidad energética de concentrarte en ese resultado y es más fácil que lo logres. La mayoría de la gente ni siquiera se determina, simplemente lo desea. Yo deseo ser delgado, yo deseo ser millonario, yo deseo ser un actor. Claro, el deseo está bien, pero es un nivel muy bajo de determinación, por decirlo de alguna forma, porque como hoy deseas algo, mañana deseas otra cosa. Y el que se vive, el que vive su vida basado en sus deseos, pues es supremamente inconstante en todos sus caminos. Es un proverbio bíblico, dice, el hombre de doble ánimo, es decir, de doble deseo, es inconstante en todos sus caminos. Tienes que decidirte con exactitud qué quieres, enfócate 4, 5, 6, 10 años de tu vida a eso que deseas y cáigas de lo que se caiga, termina y punto. Ese es el primer elemento para poder tener perseverancia, escoger algo que tú quieras hacer y cueste lo que cueste en contra de lo que te tengas que ir, sí o sí lo materialices. Luego, una vez que tú tienes determinación, aparece un segundo elemento que se llama la disciplina. Ahora, ¿qué es la disciplina? La disciplina es hacer lo que tienes que hacer así no tengas ganas y la disciplina proviene de la determinación. Es decir, una vez que tú ya te determinas a lograr algo, la disciplina es sostener esa decisión todos los días con las acciones que tienes que hacer. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú tomaste la decisión de adelgazar o de tener un cuerpo fit o de bajar 20 kilos, por poner un ejemplo, ya tomaste la determinación, ya tomaste la decisión, pero la disciplina es reafirmar esa determinación todos los días con tus actividades pequeñas. Entonces, te levantas un día a las 6 de la mañana y tú ya habías programado que todos los días de la semana ibas a ir al gimnasio. La disciplina es simplemente cumplir tu palabra. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer cuando estabas emocionado. Es cumplir tu promesa así ya la motivación haya desaparecido. Entonces, tú te levantas y dices ¡Uy, 6 de la mañana a ir al gimnasio! ¿Será que así voy o no voy? Entra ahí la indecisión. Si entra la indecisión es porque no estás lo suficientemente determinado. La decisión que tomaste no fue tan seria. Pero cuando tú ya estás determinado tú ya no te preguntas si te paras o no te paras. Tú dices me paro y se acabó. Eso es disciplina. Es cumplir tu palabra y sostener la decisión todos los días. Pero es imposible tener disciplina frente a algo que no te has determinado. Es imposible que tú todos los días trabajes en dirección a una dirección que ni siquiera sabes cuál es. Por eso, vuelvo y repito, si no tienes una determinación no vas a tener disciplina. Pero si tienes una verdadera determinación la disciplina se toma sola. La disciplina es mucho más sencillo. Y quiero darte algo adicional en este primer punto. Casi siempre los seres humanos nos determinamos es cuando ya estamos enojados con nosotros mismos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Una persona que ya esté cansada de ser pobre. Una persona que ya esté cansada de vivir en la escasez y diga me cansé de no tener plata y a partir de ahora la voy a dar toda para prosperar en el proyecto que estoy desarrollando. Y punto. O sea, ya me cansé de jugar a ser mediocre. Ya me cansé de hacer las cosas mal hechas. Ese cansancio, ese enojo correcto te lleva a determinarte. Es como cuando tú tienes una persona que te hace mucho bullying. Alguien que te fastidia y te fastidia y te fastidia y te fastidia y te fastidia hasta que tú llegas un día y ¡pum! Le das un golpe. Porque la vida en ocasiones nos empuja tanto a una esquina que llegamos al punto en donde decimos no más. Y cuando tú te cansas de la situación que estás viviendo te respetas a ti mismo. Y de ahí es donde viene la motivación para perseverar en lograr lo que quieres lograr. Un tercer elemento para tener perseverancia es el honor y el amor propio o autorrespeto. Anótalo ahí. Una persona que siempre se rinde se auto y respeta. Una persona que siempre se rinde en todo lo que empieza se falta el respeto permanentemente. Una persona que siempre deja las cosas tiradas que deja siempre las cosas a medias que empieza todo y no termina nada es una persona que no se ama a sí mismo. En la vida tenemos que aprender a honrarnos a nosotros mismos a honrar nuestra palabra a respetarnos. Si tú a muchas personas les has hecho la promesa de que vas a lograr X o Y cosa de que vas a alcanzar cierto resultado de que vas a tener éxito en un negocio de que te vas a graduar de una universidad hombre eso ya es motivo para que primero la muerte antes que rendirte. O sea bajo ninguna circunstancia si ya se lo has prometido a alguien te puedes rendir porque tu palabra es lo más valioso. Ahora peor aún si te lo has prometido a ti mismo te tienes que respetar. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo? Mi mismo me prometo que voy a bajar de peso y un año después estás igual o más o con más sobrepeso o tú te dices mi mismo te prometo o me prometo que este año mi situación financiera va a mejorar y voy a pagar mis deudas y al otro año estás igual o peor. ¿Eso cómo se llama? Falta de respeto con usted mismo respétese ámese valórese tenga honor no acepte sino lo mejor para su vida. En algunos momentos de mi vida en donde me ha tocado ser absolutamente perseverante claro no te voy a mentir muchas veces me atacó la duda y yo decía ¿será que sí voy a ser capaz? ¿será que sí lo voy a lograr? pero el solo hecho de pensar rendirme y de imaginar la cara de todas las personas a quienes yo les prometí que iba a ser exitoso eso me daba la suficiente fuerza interior para decir ni por me voy a rendir o sea acabo o acabo así este muerto del cansancio con la motivación en el piso pero por honor yo no me puedo rendir si tú aprendes a desarrollar honor y autorrespeto te va a ser más sencillo tener perseverancia y la cuarta forma de mejorar tu perseverancia y esta es fundamental es tener fe es tener la certeza de lo que se espera se espera y la convicción de lo que no se ve cosa que hemos hablado muchísimo en este canal porque la fe realmente es necesaria para lograrlo todo una persona sin fe no tiene poder convicción de lo que no se ve si por ejemplo tú quieres ser un cantante profesional o quieres ser un actor o quieres ser un empresario quieres ser diamante de pronto si tú analizas tu contexto actual tu realidad tus posibilidades tus contactos tus recursos tú dices no hay con qué o sea es imposible la fe es la que te sostiene cuando estás en frente de la imposibilidad porque lo que es imposible para ti no es imposible para Dios no sé si me hago entender entonces cuando tus ojos ya no vean un camino ya no vean cómo más perseverar ahí es donde la fe entra a rescatarte ahí es donde la fe te dice déjame el control sigue haciendo lo que tú puedes hacer sigue disciplinado sigue respetándote sigue determinado y no te preocupes por cómo van a pasar las cosas por las que estás perseverando simplemente continúa 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 que estás a una persona una llamada un mensaje una situación de que todo por lo que vienes años trabajando tenga sentido y de hecho la perseverancia siempre se pone a prueba a través de la fe la fe da la perseverancia perfecta y la perseverancia da una fe madura es bíblico también si tú no tienes la capacidad de aguantar es imposible que seas un verdadero creyente una persona con una fe poderosa de hecho es necesario tener paciencia en el tiempo es necesario esperar tu momento para que tu fe se vea engrandecida se vea fortalecida porque si lo que tú quieres hoy te lo dan mañana para qué tener fe en la vida no sé si me hago entender si lo que tú anhelas y sueñas con todo tu corazón lo consiguieras de un día para otro pues no tendría gracia la gracia de la perseverancia es que tarde es que se demore es que parezca que no va a llegar es que parezca que eso por lo que llevas años trabajando nunca se va a cumplir esa es la gracia vuelvo y repito porque si fuera fácil todo el mundo lo haría las personas a quienes nosotros admiramos por su éxito son personas que tuvieron la capacidad de aguantar cuando lógicamente hablando parecía un sinsentido absoluto seguir aguantando cuando la gente le decía hombre no sea terco no sea bruto usted por qué sigue insistiéndole a eso y esa persona seguía creyendo en un sueño que sólo él veía pero que su fe se lo reafirmaba y decía yo sé que Dios me va a ayudar y lo voy a lograr muchas personas cuando estás en el proceso de tu prueba estás en el proceso de la perseverancia te atacan pero si tú te mantienes en pie y sigues firme cuando lo logres todos los que te atacaron te van a aplaudir y van a decir yo siempre siempre creí en él yo siempre supe que lo iba a lograr sí sobre todo pero no importa no lo hagas por los demás únicamente hazlo por ti hazlo porque es lo adecuado hazlo porque la vida está hecha para ser exitoso para ser grande para dejar una huella en lo que sea que te desenvuelvas tú no naciste para ser uno más no naciste para ser mediocre identifica cuáles son tus talentos cuál es ese sueño que tú siempre has tenido en tu corazón y comprometete con tu grandeza así te tardes 10 años 20 años igual si no utilizas tu tiempo para hacer algo grande entonces ¿para qué lo vas a utilizar? para estar en redes sociales para ver series todo el tonto día capitaliza tu tiempo para ser una leyenda para volverte el mejor en una sola cosa pero que por eso en lo que te volviste el mejor dejes un impacto para siempre y recuerda algo la milla extra siempre está vacía son muchísimas las personas que quieren ser los mejores en algo pero entre el deseo a la materialización hay un trecho enorme sé tú el que recorre ese trecho para que seas de inspiración para las generaciones que vienen y para todas las personas a tu alrededor si este video te sirvió te invito a que te suscribas al canal a que lo compartas con las personas que conoces y a que te mantengas conectado porque seguramente en este canal vas a seguir aprendiendo muchas cosas de mucho valor te mando un abrazo y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!